Atención, avisa al gobierno, dice no se modificará ni una coma del pacto, sino no habrá ley ni renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es un mensaje a navegantes esto. Sí, lo que pasa es que efectivamente aquí hay dos cuestiones, hay que hacer la ley y en esa ley el Partido Socialista se tiene que comprometer y se compromete por ley, se tiene que comprometer a que efectivamente el Consejo del Poder Judicial elabora una ley que va al Congreso. Ahora, ¿quién le dice usted que una vez que el Consejo del Poder Judicial elabore esa ley y la lleve al Congreso, luego el Partido Socialista la va a aprobar? Porque esto es complicado. Dirán que bueno, aquí está la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados tiene autonomía suficiente como para decidir qué tiene que legislar o no y dirán, bueno, es que tal como está redactada no nos vale. Pueden utilizar muchos recovecos para llegar a la conclusión de que no apoyan esa ley. Ahora bien, dice Feijo, es que si no se apoya esa ley no hay Consejo. Relativamente. ¿Por qué? Porque la aprobación del Consejo, de los miembros del Consejo, es previa. Y efectivamente en esa ley se tiene que decir que el nuevo Consejo es el que va a elaborar la ley para que los jueces elijan a los jueces. Eso es así. Pero si después, una vez que el Consejo haga el Consejo nuevo del Poder Judicial, haga esa legislación, si el Partido Socialista no la quiere apoyar, no la apoya. ¿Quién le va a obligar? Por mucho que haya... Ya estamos acostumbrados a ver que el Partido Socialista, que el señor Sánchez, hace lo contrario de lo que propone o de lo contrario de lo que acuerda. Esto no es una cosa inhabitual.